¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Negolas, tu fuente confiable de COD Mobile para maxipobres y en esta ocasión te voy a ayudar a conseguir la OZ en... o quizá en menos tiempo Bien amigos, vamonos recio, comenzamos con la primera misión, no creo que no la hayan hecho ya son tres partidas de multijugador cualquiera después nos vamos a echar a 15 cristianos usando una ventaja azulita que es esta, la de silencio mortal y en la tercera misión te echas otros 20 enemigos con la solución rápida que es esta perk verdecita Muy bien, vamonos con la misión número 5 amigos donde tienes que agarrar tu arma cuerpo a cuerpo favorita y echarte a 5 enemigos Muy bien, para la misión 6 y que esta es la razón del video tenemos que conseguir la medalla maestro cuerpo a cuerpo que esta medalla para empezar tenemos que meternos a una partida del battle royale y yo te recomiendo ahora que esta activo el modo solo francotiradores lo intentes en este modo ya que sentí que se me hizo más fácil porque es más probable que sobrevivas a disparos de sniper de cerca o también de pistolitas y como otro consejo es que puedes utilizar la aptitud de los perros que suelen hacer daño y también te ayudan a distraer al enemigo o yo utilicé también la aptitud de la bomba la bomba de humo que esta hace que el enemigo se mueva más lento y que no te vea así lo agarras entre el humo y es más fácil echártelo con el hacha que por cierto lo más recomendable es que te equipes el hacha porque hasta ahora es la mejor arma cuerpo a cuerpo y de dos chingazos pues te echas a los enemigos ahora vamos con la misión número 7 que con esta es la que nos dan la voz y aquí nos tenemos que echar como mínimo dos partidas ya que no te cuentan dos enemigos de la misma partida esta realmente es muy fácil solo tienes que matar a un enemigo tres veces no importa si después de matar a uno matas a otro diferente solo asegúrate que antes de terminar la partida tienes que haber matado a un mismo enemigo por lo menos tres veces esta se hace prácticamente muy fácil solo entra y empieza a disparar a la gente y si ya lo que quieres es conseguir hasta la última misión para este bannercito acá bien chafilla pues volvió la medalla implacable que si quieres más detalles de esta te dejo acá arriba del video donde les di más consejos la primera vez para conseguir la pala con esta medalla así que pues lo que se tiene que hacer es matar a 20 personas 20 enemigos sin morir con cualquier arma, actitud, granada o lo que sea y pues nada amigos por acá lo vamos a dejar en esta ocasión déjenme acá abajo en los comentarios si ya tienen la voz y pues también espero que les ayuden estos consejos si aún no la han conseguido para que todos podamos utilizarla para que todos podamos probar esta nueva arma cuerpo a cuerpo y por ahora eso sería todo yo soy Negolas y nos vemos en el próximo video adiós chau